Hola trompañeros y trompañeras, bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Vianel. Hoy les voy a enseñar un rico postre para sus fiestas, para sus mesas, de cumpleaños o de cualquier evento. Hoy vamos a preparar unas ricas K-Pops de sabor chocolate y fresa. Les voy a enseñar como preparar la mezcla para las paletitas que viene siendo lo del pastel. También les voy a enseñar como derretir el caramelo o el chocolate y como lo vamos a suavizar porque siempre el chocolate es pesado. Les voy a enseñar la técnica de como diluirlo para que sea más manejable. Y la decoración también de las K-Pops, los ingredientes que vamos a necesitar. En esta ocasión yo voy a hacer K-Pops de fresa y de chocolate. Frosting también de chocolate, es de la marca de su preferencia. Otro de fresa también. Vamos a necesitar perlitas de colores. También vamos a ocupar manteca vegetal. Candy waffles que viene siendo parecido al chocolate. También vamos a necesitar unos popotes, ya sea decorados o palitos para paletas también. Eviten los palitos de madera, lo que hace que se pueden astillar ya sea los labios o sus dedos. Vamos a ocupar espátulas y también la calentadora para derretir el chocolate. Aquí ya lo tenemos prendido, pero en caso de que no lo tengan, pueden hacerlo en baño maría. También se puede derretir en el microondas. Y ese se pone de minuto al minuto hasta que se derrita el chocolate bien. Y tengan cuidado de que también no se les vaya a quemar. Entonces empezamos con la elaboración. Otra cosa más, para hacer las paletas, en este caso yo ya tengo un molde. O también se pueden hacer bolitas de pesadas de 30 gramos. No las hagan más de 30 gramos, que digan que la quieren grande, porque el peso al tiempo de meterla en el chocolate pesan y se caen. 30 gramos es lo más que deberían de hacerla, ese es el consejo que yo les doy. Así es que si no tienen este ni la pesa, que no se les haga imposible. Pueden tantear ustedes el tamaño de la bolita y más o menos el peso. Entonces vamos a comenzar. Otro consejo también que les doy a ustedes, que cuando terminen de hornear, que en otro video les voy a enseñar cómo preparar el pastel de pan de fresa y el pan de chocolate. Este, después de que quedan medios tibios, yo les aconsejo que los envuelvan en plástico. Esto es para que la humedad que saca el vaporcito calientito, conserve el pan. El pan suavecito y fresco y no se desperdice. Porque si no lo tapamos, lo de encima y lo de alrededor, les va a quedar dorado. Se desperdicia. Lo que hacen muchas personas es cortar la pancita, pero yo no quiero desperdiciar nada de mi pan. Lo voy a aprovechar todo lo más que pueda y también hacen que la mezcla se desborone mejor y al tiempo de hacer las paletas queden más apretaditas. Y no, oye, por lo doradito, a veces hacen que las paletas se abran o se cuarteen y eso nos perjudica para cuando cubramos nuestras paletitas con el chocolate y es lo que no queremos. Y vamos a comenzar a desboronar todo el pan y solito se va a ir, a como le vayan haciendo así, se va a ir desbaratando. Entonces, hasta que terminemos el pan. Trompañeros y trompañeras, así es como nos queda el pan. Miren qué desboronadito está. Esto hace que el plástico, hace que el pan quede bien suavecito y sea más rápido de desboronarlo. Si se pueden fijar, hasta lo que quedó como doradito está bien suavecito. Si lo pueden ver, es lo que queremos para que no se cuarteen nuestras paletas. Vamos a usar el frosting, que viene siendo el de chocolate. También cuando pongan el frosting tengan mucho cuidado. No porque sea este pan la cantidad, no quiere decir que le van a poner todo. Ustedes lo van a ir sintiendo para que sus paletas no queden muy aguadas. Si queda el pan muy, muy flojo, muy aguado, entonces sus paletas, cuando ustedes desencajen el palito y lo metan al refrigerador, no van a alcanzar, por frío que esté, no se van a estar, no van a tener esa dureza. Y al tiempo de meterle el chocolate, se les va a caer la bolita. Trompañeros y trompañeras, miren, ya lo mezclé muy bien. Este es el punto de que queremos nuestra masa, nuestra pasta para las capos. Si se fijan, no se me peguen las manos y también pueden ver que no queda mucha grasa. No queda la grasa así y fea. Entonces, yo necesité la mitad del frasquito. Otra cosa, si le ponen de más, lo que va a hacer es que al tiempo de que se seque el chocolate y si se cuartean, este va a comenzar a sudar la paleta y va a salir la grasa del frosting. Y es lo que nosotros no queremos. Entonces, en este punto va a agarrar muy bien el palito al tiempo de ensartarlo. Entonces, vamos a seguir con el de fresa. Ustedes pueden hacer sus paletas con pasteles de cajitas, ya la masa es prehecha, ya arreglada la masa. Pero, en este caso, yo preparé el pan, este es pan casero. En otro video les voy a enseñar cómo preparar estos panes. Depende la marca del frosting, es la cantidad de grasa que contiene. Así es que le van a ir poniendo poco a poco para que vayan sintiendo la textura. Y se me hace más fácil con las manos. Trompañeros y trompañeras, miren, aquí quiero que también observen esto. Aquí no le he puesto la mitad del frosting y es lo que les digo, miren. Al tiempo de apretarlas, se cuartean. Esto quiere decir que todavía le falta más frosting o crema para hacer las paletas. Quiere decir, nos está diciendo que está seca. Así, esto ya es la mitad y con esto va a bastar. Va a ser suficiente. Miren, trompañeras y trompañeros. Aquí ya tenemos lista nuestra masa. Al igual no se nos pega, no queda tanta grasa. Es la más mínima. Si pueden ver, ya la masa se puede manejar bien. Es menos lo que se parte. Entonces ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Nomás quiero que miren que ya se nos derritió. No, traten de conseguir esta porque es muy práctico. Pueden dejar su chocolate por horas y no se les va a resecar ni tampoco se les va a quemar. Porque al igual si lo ponen en baño maría y transcurre el tiempo y el tiempo y el tiempo, ahí sí es que se seca el chocolate. Entonces vamos con lo siguiente. Yo aquí ya tengo mi moldecito y voy a empezar a hacer bolitas. Más o menos el mismo tamaño. Si ustedes lo van a hacer con sus manos, nada más es de cortarlo. Este es el tamaño, esto es aproximadamente 30 gramos. Si lo pueden ver. Y lo único que van a hacer es dar vueltas. Hacen como pocito y van a hacer esto para dar. Y miren, no quedan 100% perfectas, pero sí van a quedar bien. Y así es como las vamos a ir colocando una tras una. Yo lo voy a hacer en estas bolitas, en este molde. Y el mismo molde me va a quitar lo que le sobra. Miren, ya terminamos de hacer nuestras bolitas. No es un tamaño perfecto para todas, porque yo las voy a acomodar en este molde. Muy bien, ahora yo las voy a colocar en mi molde. A ponerlas. Vamos a cerrar y vamos a apretar. Si se fijan, aquí ya les quito el exceso. Vamos a descubrir. Y se fijan que redonditas están las paletitas, las bolitas. Ahora, en este caso, miren, ya nomás vamos a terminar de darles una pasadita para que se les borre la rayita de a medias. Póngalas separaditas, no las pongan juntas, así no. Póngalas separaditas para que se les infríen bien de todo alrededor. Trompañeros y trompañeras, ya terminé mis bolitas. Mira, nada se desperdicia. Si les sobran que van a hacer sabores, solamente revuélvanlas y también se ven muy bonitos. Pueden ofrecer de dos sabores a la vez. Esta porción que hice, de cada pastel me salieron 30 bolitas. Le rinde para 30 K-pop. Vamos a meter al refrigerador a por lo menos dos horas. Entonces, la vamos a meter al refrigerador por dos horas. Trompañeros y trompañeras, miren, yo le coloqué toda la bolsita. Para esta cantidad les van a salir 24 K-pop. Ahora, miren, lo que quiero que miren, es que el chocolate está espeso. Si se fijan, no se baja todo. Entonces, lo que vamos a hacer es diluirlo. Para que sea más manejable y les rinda. Vamos a empezar por cucharadas y vamos a estarlo revolviendo para ver si necesita más. Lo aproximado son tres. Pueden ver que todavía le hace falta. Miren. Entonces, le vamos a colocar otra cucharada. No lo vamos a dejar tan diluido porque si lo dejamos muy diluido, entonces nuestras paletas van a quedar muy transparentes. Vamos a seguir moviéndolo. Trompañeras y trompañeros, miren, les puse tres cucharadas de manteca vegetal. Miren, así es como nos debe de quedar. Así pueden apreciar. Y tienen que desbaratar muy bien la manteca para que no le queden esas bolitas, los brumitos ahí en el chocolate. Ya pasaron dos horas después de que los colocamos en el refrigerador. Ahora lo que vamos a seguir el siguiente paso es, vamos a mojar muy poquito de chocolate. Y vamos a colocárselas a las paletitas. No lo metan hasta adentro porque lo que van a hacer es que el palito llegue hasta acá. Va a salir y cuando le coloquemos el chocolate, lo pesado del chocolate va a hacer que el popote o el palito salga por acá arriba. Entonces, ustedes le van a tantear más o menos que llegue a la mitad. Con sus manos, pues claro, bien limpias, lo que vamos a hacer va a ser limpiarle el exceso de chocolate. Y así los vamos a hacer constantemente hasta que terminemos con todas nuestras bolitas. Trompañeros y trompañeros, miren, aquí ya están. Estos son la otra clase de palitos que les mencionaba, que son especialmente para las K-pop. Este, ya, ya después de que terminemos, las vamos a regresar al refrigerador por una hora y media para después cubrirlas de chocolate. Y si quedan chuecos así, el palito es mejor que muevan la bolita y emparejen recargándose, pero ya no muevan el palito, por favor. Trompañeros y trompañeras, ya aquí transcurrieron las dos horas. En este caso yo las dejé toda la noche porque a mí me gusta decorarlas el mismo día que las voy a entregar. Por regular siempre saco de dos o de tres paletas para irlas decorando, para que el pan o el chocolate no pierda lo fresco y el chocolate seque rápido. Porque si sacamos todos los que tenemos, mientras estamos decorando y poniéndole el chocolate, lo único que vamos a ocasionar es que el chocolate que le pegamos se comience a derretir o el frosting que le pusimos al pan se empiece a hacer aceite. Entonces es lo que no queremos. Tienen que tener paciencia para ir sacando ya sea de una en una, de dos en dos o de tres en tres. Recuerdan que le pusimos la manteca vegetal, entonces mira, así queda. La voy a sumergir dándole vuelta y es todo. En este momento la voy a colocar aquí y le voy a poner las perlitas que necesita. En este caso también ocupa perlas grandes y se las voy a colocar antes de que se seque, porque ya secándose es más difícil ponerle las perlitas. No es imposible, pero si vas a batallar. En caso de que se le seque, solamente van a agarrar un poquito de chocolate mojando la perlita. Ya sea que usen pinzitas y nada más se lo van a poner así sin que toquen el chocolate. Miren. Y ahí queda nuestra paleta. Vamos a tratar de no perder tiempo. Le colocamos las perlitas. En este caso, estas K-Pops las quieren que queden sentadas, entonces las vamos a colocar así. Para ponerlas y que no se les vaya a pegar, también les recomiendo que tengan un tapete de silicón para repostería. O también si no lo tienen a su alcance, le pueden poner en la charola papel encerado. Trompañeras y trompañeros, aquí ya tenemos decoradas nuestras paletitas que vamos a necesitar. Como les dije, en este caso fueron paletitas que van a ir sentadas. Después de que se secan, es bien fácil con estos silicones o con el papel mantequilla que usan para las galletas. Así quedan de abajo. Entonces, procuren que cuando las despeguen, que se sequen bien para que el chocolate no quede pegado como quedó aquí. Miren, si pueden observar, aquí me quedó, senté una paleta y me quedó pegado. Tengan mucho cuidado, acá es el chocolate, va a quedar al descubierto el pan. Y si queda descubierto el pan, entonces va a empezar a salirle aceite del frosting que le pusimos al pan. Entonces, así, así nos va a quedar. Pero hay personas que quieren sus paletas paraditas, entonces aquí, si tiene exceso, nada más le dan golpecitos con su dedo para que suelte todo el chocolate que le sobra. En este caso, como yo diluí muy bien el chocolate, ni le sobró ni le faltó. Si se les llena su palito, simplemente con su yema de su dedo le dan una limpiadita y listo. Y antes de que se sequen, pónganle en las bolitas, las perlitas. Las que ustedes les vayan a colocar y ya nada más las dejan a que enfríen. En este caso tienen muy buena temperatura porque les digo que las dejé toda la noche. Así me gusta trabajar a mí. No necesitas meterlas al refrigerador. También es importante que si van a hacer paletitas, tengan una base o un vaso, ya sea taza o lo que ustedes gusten, pero que no toque el chocolate. Si se lo tocan, le va a quedar ya ahí la marca de que tocaron la paleta. Y miren, es bien fácil. Como les digo, no necesitan meterlas de nuevo al refrigerador. Otro consejo que les doy, que cuando yo pongo perlas, no las meto. Por eso también no las hago un día antes, porque las perlas son azúcar. Si ustedes las meten al refrigerador, sudan. Entonces cuando ustedes ya saquen sus paletitas así decoradas del refrigerador, como esto es azúcar y están pintadas, lo único que va a ocasionar es de que las bolitas se deshagan y aparte se despinten. ¿Por qué? Porque sudaron. Entonces es lo que no queremos. Y es parte de lo que yo les digo que es ese meridía. Si las van a hacer un día antes, que son muchas, simplemente déjenlas afuera ya decoradas en un lugar fresco, donde no esté caliente el ambiente. También las paletitas paradas, como en este caso, estas son, es más como cuando las personas quieren que se las pongan en su bolsita y con su moñito. Ahorita les voy a enseñar cómo las decoro con la bolsita y con su moñito. Aquí ya las voy a dejar que se estén infriando y vamos a seguir decorando estas otras paletitas. También a mí me gusta mucho trabajar con listones para que se terminen de ver muy bonitas sus paletas. Nada más es agarrar con sus dedos, con los dos dedos así, y darle su vueltita y listo, queda el moñito. Esto les va a dar mucho, digamos, como más lujo a las paletas. Ya nada más se le coloca con... En este caso yo trabajo con silicón y nada más se le van a ir pegando. Y ya nada más se le van a ir pegando. Así es como queda ya con su bolsita de celofán y su moñito. También esa es otra presentación cuando quieran poner sus paletitas paraditas en su mesa de costa. Muy bien, entonces para estas paletitas todavía no las terminamos de decorar, vamos a hacerle un terminado con dorado en la base de abajo, que viene siendo esta base. Y para prepararlo necesitamos brillantina color oro. Esta no se puede diluir en agua porque no les va a funcionar. La tienen que diluir con extracto de algún sabor, como en este caso es de limón, o vodka, para eso con lo que más se diluye. Van a decir que queda el licor, no, porque el licor se evapora. Entonces nada más va a agarrar el color, pero no va a quedar el licor en las paletas, porque se va a evaporar el alcohol. Aquí, para que nos quede más planito, como pueden ver, a ver, aquí en esta, está muy grande. Entonces yo lo que hago es agarrar un cuchillo y irle quitando alrededor el exceso. Ya nada más, este, con la, con el brillo, con el color, es darle, y una brochita, darle todo alrededor. Si quieren muy, muy color oro, muy fuerte el color, entonces, este, le van a poner un chorrito, nada más, muy poquito de, de extracto, o de, de vodka. Trompañeras y trompañeros, así es como nos quedaron nuestras, nuestras K-Pops. Miren, qué bonitos nos quedaron. Así es que anímense a prepararlas, decórenlas a su gusto, y no se desanimen. Les recuerdo suscribirse a mi canal, den dedito arriba, dejen sus mensajes, y hasta la, hasta pronto.